ok son las 4 y 26 de la mañana y me estoy preparando para ir a cambiar una forma estoy todo el mío esto es una hora de camino está como a pagar 45 pesos le iba a cobrar normalmente es 40 pesos pero como es la hora que voy a cobrar 45 5 pesos esta porque son 50 minutos para ir 50 para venir ahí se me dan como 20 pesos en gasolina por esa llamada me hago 25 pesos 25 pesos la y metarlo como como una hora no como 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 dos horas bueno en verdad en verdad si lo divides por ahora estoy ganando como 19 dólares la hora por este trabajo está hecho un trabajo de 19 pesos la hora está bueno bueno vamos allá bueno saben que voy a empezar a grabar desde ya ok vamos a ir bien espero que tengamos suficiente luz para poder este ver tener un buen vídeo vamos a bajar esto un poquito así y esta gente aquí están hablando mierdas o de eso mismo están hablando de mierdas o que voy a salir con un canal de bosca con mi mujer este el diario vivir de nosotros vamos a estar hablando mierdas vamos a estar vacilando vamos a estar regalando premios vamos a hacer un montón de cosas buenas este año con el favor de papito dios con dios por delante bueno ya son las son como la le voy a decir que ahora son las cinco y quince de la mañana ya ustedes vieron que me estaba preparando a las cuatro y media de la mañana para venir para acá ya estoy a cuatro minutos de cambiar esta goma eso decidí cobrarle 50 dólares ha hecho 45 era demasiado cojo y hasta perder yo creo eso voy a cobrarle 50 pesos ya estamos a tres minutos debo testear al cliente para dejarle saber bueno ya yo la había escrito ahorita que que estaba cuando estaba a cuando estaba a 40 minutos guau que bonito ese palo bueno anyway yo voy a escribirle rápido tremendo y si tú te estás bañando mejas en la ducha lo hacía antes pero ya me bajé no me acuerdo me metieron algo en la mano para hacer bacterias en él oye bacterias 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 muñeca no es esta la 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 yo tengo las luces esta mira yo tengo la la chinita y blanca blanca chinita blanca chinita ¿verdad? y estaba hablando y estaba hablando oh you can't have white light que no te puedo tener luces blanca y yo en mi mente o sea este cabrón lo que quiere es joder de verdad y mi mujer caga siempre se cree que los guardias le van a meter un tiro tanta noticia que ve pero anyway ese no es el caso el caso es que estos guardias en verdad yo no estoy haciendo nada yo no estoy haciendo nada más en la calle en algo mira yo por lo menos yo siempre tengo esa luz de atrás prendida la chiquita pero en verdad yo yo creo que yo entiendo por qué él me paró porque yo tenía la la baja grande prendida ya está bien se la dejo pasar pero le pone a hablar mierda y si y eso que era de día y yo me pongo a pensar diablo a esta gente le gusta joder porque mira en verdad yo no estoy haciendo nada malo al contrario yo estoy ayudando al pueblo a la gente que tiene situaciones me entiendes y ya choca cabrón vienen estos guardias a estar jodiendo con las personas menos indicadas váyanse a joder con la gente que está por ahí haciéndole daño a los ancianos haciéndole daño a los niños a las may cosas así cacho cabrón eso hoy me prenden verdad bueno anyway no le demos tanta pauta al guardia esperen pronto el video por ahí del cabrón guardia que me paro y la persona tiene que estar por aquí vamos a ver oye oye pero esta persona está en una casa o está en la casa no ya digo que estaba en la cajetera esto tiene que estar por aquí cerca ya esto es en el culo del mundo en vez de la mano uy esto da hasta miedo macho pero donde está ella se pone que está aquí ay dios mio no me voy a caer esta tipa no está por aquí si será eh ah mirala ya mirala ya mirala ya mirala ya me asusté un diablo yo creo que voy a tener que mover el cajón no 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 está un poquito risqué no 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 ok me got my stuff me got my lights and let me get my glove ok do I have my other glove ok let's use this one let me use this one I like this one and that's a small vehicle so let's use let's use this one little little and where is it the car and the car is is the car where is the car is where is the car El vehículo está en el parque y tienes el e-brake en, ¿verdad? Sí, señor. Ok, perfecto. Wow, ¿no pudieron encontrar nadie? No, yo llamé mi insurgencia y estaba esperando. Oh, Dios mío. Y todavía no estaba esperando el mensaje. ¿Cuánto estaba esperando por? Oh, no recuerdo exactamente cuánto tiempo. Es probablemente alrededor de 30 minutos a un hora. Ok, ok, ok. Y yo estaba a estar a trabajar a 4, pero obviamente no había nada. Oh, yeah. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Eso es como puedes encontrar asi de mi insurgencia, ¿no? Sí, es increíble, ¿no? Me asegúrate de que esto tenga el aire correcto. Ok. Mucho tráfico, mucho tráfico hasta ahora. Pero tenemos las luces. que es lo mejor y esta porquería se dañaba chachos y mal ok 27 28 ok eso estaba lleno mire si vas a conducir en la calle 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 ok voy a volver yo espero que el resto no deje el gato no 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 que esto está pero yo se ve un poco de luz, y hay un par de cajitos, pero, mi pana, esto está oscuro, 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 chumina para allá, y andré, porque hizo bien, ahora sí, está chumina con pulida, si la puedo agarrar luz, valga mi Dios, está oscuro, 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 para acá, de verdad, mira, aquí alante dice que hay un Don Quindona abierto, me imagino que aquí traen donas una vez al mes, hay otro cajito por ahí, este monte de verdad, Lichfield, mira, acabo de haber un sign ahí que dice Lichfield, ok, el Don Quindona se supone que me queda a la derecha mira, un 8 en loco fíjate, pero me gustaría vivir en un sitio por aquí, así, hombre, donde, no me digas que el Don Quindona ese está metido dentro de esto, pincho no, no, mira, mira el Don Quindona ahí, oye, yo como que he venido aquí, oh, espera, aquí en la entrada chacho, mira el Don Quindona chacho, el Don Quindona está encendido ok, vamos a bajarnos y a comprarnos algo de comer qué tarjeta bus, yo creo que yo tengo chavo en el celular chacho, yo me voy a comer yo me voy a comer un bacon egg and cheese and a plain bagel toaster, extra bacon, and two other hash browns y una soda, bueno, oh, ¿tú sabes qué no? chacho, en verdad, en verdad, yo creo que yo debo empezar a tomar agua, un juguete chino chacho, voy a tomar un juguete chino y una agua porque estoy tomando mucha soda demasiado de soda bueno, eso es todo, pues, so, I'm waiting for the food and I'm hungry, I'm starving literalmente, ya lo, mano, me estoy comiendo las mejores hash browns ok, me voy a comer daong quindan tan caliente un cojón, eh hay plus